Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, te quiero. El incidente que tuvo lugar en las históricas calles de Italia reveló una verdad espeluznante. Resultó que detrás de la agresión al famoso actor Bar Arduk había personas que supuestamente eran la ex amante del Zinsangu. El incidente ocurrió en una de las calles comerciales favoritas de Milán. Baris Arduk fue atacado repentinamente cuando salía de una tienda. Aunque los agresores ocultaron sus rostros, las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad muestran que el incidente está relacionado con la ex amante del Zinsangu. Los entretelones de este suceso, que creó un efecto de conmoción en el mundo de las revistas, también fueron objeto de curiosidad. Según las acusaciones, el ex novio del Zinsangu cree que la relación entre él y Bar Arduk aún continúa y podría haber atacado al famoso actor al no aceptar esta situación. Después del incidente, el representante de Bar Arduk hizo una declaración a los miembros de la prensa y dijo, Bar no pudo haber sido atacado por ninguna persona o relación. Creemos que el incidente está siendo investigado por la policía y esperamos que se haga justicia. Cuando los enmascarados que atacaron a Arduk fueron capturados y entregados a la policía, se reveló que sus identidades eran las de la ex amante del Zin. Mientras que el Zinsangu guardó silencio sobre el incidente, dijo a su círculo cercano, las relaciones pasadas no son asunto mío. Debemos apoyar a Bar y condeno este tipo de incidentes. El hecho de que una de las ex amantes del Zin intentara semejante agresión causó un gran eco en los medios de comunicación. De momento, Arduk y el Zin guardaron silencio tras el incidente y dejaron sin respuesta las preguntas de la prensa. La policía italiana sigue trabajando para esclarecer la motivación de los atacantes y los detalles del incidente. Las verdaderas razones y el trasfondo del ataque siguen siendo objeto de curiosidad. El incidente ha vuelto a poner de manifiesto lo delicada que es la vida privada de los famosos. Aunque los detalles del incidente aún no están claros, el mundo de las revistas y los fans esperan con impaciencia la verdad tras este escándalo. Esta agresión en Italia ha vuelto a poner sobre la mesa las dificultades a las que se enfrentan los jugadores turcos en el ámbito internacional. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.